Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el día de hoy les voy a enseñar un truquito súper súper sencillo que me envió de hecho una suscriptora por Instagram, me encantaría decirles quién fue, pero traté de buscar y buscar a ver quién había sido y no lo encontré pero bueno, como muchas veces dice la gente en Facebook, tú sabes quién eres y este truquito, este video que ya me mandó, lo vio en el Instagram de un maquillador mexicano que se llama Manuel de Dios es un maquillador buenísimo, si no lo conocen les recomiendo que se vayan a dar una vuelta por su Instagram les voy a dejar su Instagram acá bajito en la cajita de información, también porque le quiero dar el crédito yo no sé si alguien más lo pensó antes que él, pero yo donde lo vi fue en su Instagram, así que a él es a quien le voy a dar el crédito y lo que vamos a hacer el día de hoy es convertir unas pestañas baratitas, digamos de 10 pesos, 20 pesos de esas que se ven todas plasticosas y que yo ya les he contado que para lo único que a mí me gustan es para los maquillajes de fantasía pero para la vida así normal, digámoslo, no me gustan para nada pero afortunadamente sí que tenía unas pestañas por aquí para que lo probemos así que vamos a ver el procedimiento y estas son las pestañas que voy a utilizar, yo las tengo desde el año pasado, la verdad que no me acuerdo dónde las compré pero me costaron 10 pesos, de eso estoy segura y lo único que tenemos que hacer es esto, agarrar nuestra uña y empezar a despeinarlas sin miedo alguno, de verdad que no tengan miedo de echarlas a perder porque no les pasa nada no se les quita la curva, es más, mientras lo hagamos como con más, iba a decir fuerza pero no estoy segura si fuerza es la palabra, pero quiero decir que le echemos más ganitas a hacer esto van a quedar muchísimo más bonitas, se van a ver más despeinadas de hecho de pronto se le caen unos pelitos o algunos pelitos se rompen ahí van a ver, bueno ahí van viendo como ya va tomando como una forma un poquito más natural además se van viendo menos plásticas, se les quita un poco el brillo también y aquí con mi uña más grande me gusta como quedarle con más fuerza y ser más insistente en la punta y así la voy a dejar yo, así fue como me quedaron pero podemos seguir todavía para que queden más despeinadas y bueno ahí pueden ver la diferencia entre una pestaña y otra y aunque ya lo vieron al principio pues ya les enseño que me las voy a colocar no les pasó nada, no se rompieron, no perdieron la forma y así es como se ven como pudieron ver el procedimiento es facilísimo no se necesita más que las pestañas y nuestras manos y ya con eso ya tenemos para que las pestañas se vean infinitamente mucho mejor de hecho yo las traigo puestas en este momento y me encantan, ya me tuve unas cuantas fotos y en fotos se ven preciosas no se ven tan brillantes, no se ven tan plasticosas se ven súper 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 bien y de hecho yo no estuve tanto tiempo como quedándole a la pestaña porque si seguimos ahí un rato más podemos conseguir que la pestaña se vea todavía como para darle ese efecto como todavía muchísimo más irregular de los pelitos así no tan perfectos, no tan derechitos que se ve súper 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 bonito no voy a decir que se ve más natural porque las pestañas normalmente no son tan alocadas bueno algunas sí que tienen las pestañas así todas alocadas pero hay otras personas que no y ya eso fue todo por el video de hoy acuérdense que estoy en Instagram y en Facebook como Carla Burelo y si es la primera vez que pasas por mi canal te invito a que te suscribas dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video y eso es todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video chau